Buenas tardes para todos, reciban un cordial saludo desde la capital del mundo, Retal Culeu. La capital del mundo pues es como lo augustó un poeta de este departamento a este bello lugar. Me conozco sobre la casada Las Palmas y voy en busca de un escondite donde sirve una deliciosa gastronomía artesanal. Y pues voy en busca de uno de los platíos más famosos de acá de Retal Culeu. Este queda ubicado en el municipio de San Sebastián sobre la carretera principal, la ruta interamericana en el kilómetro 183. Acá está, se llama el restaurante Aposhau y en idioma nativo significa Sebastián. Ahí está el restaurante y pues acá es donde cocina esta delicia. El plato típico de acá que sirven todos los días se llama chojín. ¿En qué consiste el chojín? Pues resulta de que un día antes ponen a chojinear, se llama el término, es el término que utilizan. No es más que asar o ahumar la carne de res para que el siguiente día puedan preparar el calco de chojín. ¿Qué ingredientes lleva? Pues verduras, zanahoria, pesquil, repollo. Creo que lleva achiote para darles el colorcito colorado. Ahí está, Aposhau. Es una delicia, tiene guarnizones como arroz, aguacate y acompañado de los deliciosos tamalitos que le dan el toque a este tipo de caldito que cocitan por acá. Es una comida artesanal, algo que le dan el toque, vean esos mudeosos y cancillos, pues son de barro, eso les da un toque especial a la comida, a los frijolitos o a los caldos en este caso. Ahí está Doña Virginia que es la que fundó este restaurante, ciertamente ya está retirada por su edad, pero ha dejado un buen legado. Vean ese utensilio de barro para el chocolatito de barro, y pues vean el colorido de la decoración del restaurante. Nuevamente Doña Virginia, un saludo para Doña Virginia, no sé cuántos vayan a hacer. Bueno, ahí está, este utensilio figura la hoja de bicao en el cual son envueltos los tamalitos. Y este es el delicioso caldo de jojín, vean con su escurilla de barro y las guarniciones que les comentaba. Arrocito, aguacate, sobrepollo, quisquil, zanahoria, papa. Este chilito colorado delicioso con cebollita en su respectivo limón, es una delicia. Los invito para que vengan a degustar acá. No se van a arrepentir, cuando ustedes vengan a el Irtra de Red, por ejemplo, si se vienen viernes, sábado pueden venir a comer acá, a almorzar. Porque a viernes de lunes a sábado, todos los días van a encontrar acá el delicioso chojín, que es parte de la gastronomía retalteca, y específicamente de San Sebastián. Así que la invitación es para que hagan su tiempo y cuando vengan o vayan de paso, hagan la parada estratégica aquí en Apochao. Los van a atender con los brazos abiertos y con nuestra delicia gastronómica. Ahí tenemos la miniatura de Marimba, y la verdad es que es un platillo delicioso. Vean, se lo recomiendo. Ahí está otra. Yo estoy a punto de degustarlo por segunda vez en dos semanas. Quedé fascinado con este platillo, que no en todos los lugares se encuentra, y más en el perfil. Así que hasta la próxima y que lo disfruten.